¿Quién es la licencia? No, son los patos y chompipes, ¿eh? Ya corre. Buenos días. Buenas. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Teresa. Doña Teresa. Buenos días. No, no tenga pena. Nosotros venimos porque don Josué dijo que quería hablar con nosotros y la otra vez usted también dijo que yo le dije en secreto yo quisiera que cuando ustedes vinieran que dijeran que queríamos hablar con su mamá. Porque es diablo usted. Si ustedes van a decir que yo quería hablar con usted se me va a tratar de la manera que él quiere. Pues lo que yo quería hablar con ustedes es que fíjese que él la verdad, la verdad le voy a decir porque está detestido la mujer y el pato. Fíjese que él toma mucho. Él toma de veces tres veces por semana. Tomó la semana pasada vuelve a tomar esta semana. Hasta esta semana que pasó no tomó. Pero según como yo no me estuve no me estuve yo antier ni ayer. Dicen que dicen que él tomó el día de ayer. Antier tomó ayer. Yo le voy a poner a llave. Allá está. Y entonces yo estaba trabajando yo ganaba 800 al mes pero cuando yo oí vi que vinieron a dejar a la ley ya no seguí trabajando. Entonces yo lavo la ropa y ese día quería yo que ustedes me llamaran así pues como le dijera yo en secreto queremos hablar con su mamá porque así estaba la ropa. Yo le digo ahorita como usted ya toma ya no le voy a lavar la ropa. Si tiene piso para tomar entonces tiene piso para pagar el lavaje ropa. Entonces él se va ahí está la casita cerrada y el patojo nos dice voy a ir al mercado a comprar algo a traerme algo nada, nada, nada. Todo así ve. Yo le paso su tachita de comida. O sea que don Josué no le da comida pero a Yocelyn sí le da comida. Marily. Ah, Marily. Sí, le da lo que yo le regalo al patojo. Yo le regalo al patojo ahí da el comida. Hay veces yo le llamo que venga a traer y me dice el otro mi hijo no lo llamo a mamá porque él ya se da vergüenza ya está grande mejor vaya a dejárselo allá porque ahí trabajan muchachos me dijo y en el plano a él le da vergüenza. Entonces ahora ya son dos días que lo voy a ir a dejar. Pero yo el lunes y el martes el día de ayer no me estuve porque yo acompaño a una señora que también está enferma y ella tiene ¿cómo se llama? cáncer. Entonces yo le acompaño para ir a hacer esos terapias porque ya no solo dos hijas tiene entonces viera que el domingo me dio lástima porque el patojo está conmigo mamá. Cuando usted hoy así hace ¿quién? El Hugo el hermano de Mario le está quebrando las pastillas a la niña y viene José a pegarle al patojo. Al jovencito. A mí me duele y yo no le puedo cuando está tomado le viene a pegar le viene a pegar buen y sano. ¿Y por qué le pega? No sé cuál es el que le pega entonces yo cuando yo venía llegando cuando yo oí la voz alterada yo solo me vine a quitar mi coro y me fui y entré abajo que tenía abierto la puerta y así estaba con el patojo ya le había dado. O sea que le da como de hombre a hombre porque si es un jovencito ¿verdad? Yo pensé que con cincho con cincho tenía pero aquí sabe cómo le había pegado que aquí tenía en el brazo derecho tenía la mano entonces yo me metí y le dije al pato no vaya a tocar a su papá por favor porque otro día así le agarró al papá él lo empujó pero es que él señor él saca calor ¿pero por qué viene a pelear? o sea ¿cuál es el motivo? Él es así él así es él no entiende él es repasado es como retentado como retentado como su carácter así muy sí entonces estaba pegando al pato Toyolis no le pega porque él no merece que le pegue porque él él se queda como mamá ¿cómo viene usted de por ahí y le viene a pegar en vez de decir mi hijo mira aquí traje es que usted no se meta usted no se meta usted quiere que mi hijo sea rebelde usted quiere que mi hijo le conteste casi como le contesta la otra patoja el patojo no contesta nada el patojo bien educado si el patojo fuera mafioso igual que allá viene usted papá yo me voy a pasear con mis amigos el patojo pero ni al parque sale él se está encerrado cuidando ahorita ya encerrado está con la nena ahí está él encerrado pero yo vi que tenía candado si tiene candado no le dijo usted que iba a venir no él no sabe no lo que pasa es que ayer venimos pero no la encontramos no yo no estaba yo yo ayer como a las 8 de la noche regresamos de Guate con la doñita porque se grabó y estuvimos ahí esperando que le pase la reacción para venir salimos como a las 4 llegamos en el 6 a las 5 menos 10 salimos de ahí llegamos aquí con el tipo 8 de la noche entonces yo eso es lo que yo quería hablar con ustedes pero entonces si la puerta tiene candado entonces con quien está Marilyn es que hay veces que el patujito hay veces se va al cagüe que le pone candado y hay veces voy a ir a ver si no está bien va entonces mire yo le lavo la ropa a la nena él cuando quiere me da jabón entonces yo quería me enojé le dije media vez que usted se porta abusible ahora págueme semanal la ropa las 100 que sale le voy a cobrar y 100 me va a cobrar porque no me cobra 3 chocas no 100 le dije yo porque esa ropa no lo lava cualquiera y si lo lava cualquier gente viene con mal olor la ropa mire yo limpio a la nena yo le voy a sacar los pañales yo le lavo la ropa sin cobrar ni un leño yo le voy a dejar su almuerzo pita al pato aunque sea caldo de frijol a ver que le doy yo ahí ya era la cena ya viene él ya no tengo que ver yo a ver que come yo le voy a preguntar al pato le deje a pisto a su papá para comer cuando quiere me da cuando quiere no me da como yo siempre quería hablar con usted entonces yo le decía dígame la verdad para no caer en la mentira porque a su papá lo van a venir a investigar entonces me dice él cuando quiere me dice cuando quiere no y lo que a mí me duele que le viene a pegar le viene a gritar cuando él todo el día se pasa con la mierda él se embola él no viene todo el día no viene toda la noche el pobre pato ahí no eso no es correcto y dígale le digo yo ay no entiendo más que me empieza a maltratar me empieza eso es lo que yo quería hablar con usted yo no sé cómo están porque él el que le importa si comen los pato o no comen él se va y que le importa todavía le dije un día a Josué le digo mire voy conseguido porque no me da usted para una libra de hueso le dije así le voy a unir con él y así tienen comida para la muerte y para la cena usted piensa que yo mil estoy ganando estoy ganando miles por ustedes estoy así y así y empieza no se deja pero por qué le echa la culpa a usted porque la verdad que él estuvo en la policía y no es mentira que le voy a decir porque a mí me dicen no estés contando nuestras cosas de la casa pero yo había una amiga que aprendió a tocar dinero le robaba su dinero le tocaba cosas y es ¿quién le tocaba aquí? una amiga a Josué cuando trabajaba en la policía y viene él lo venía la rara como él le daba la patoja ya está grande yo le decía entiendo no entendí entonces que le pedan decía yo y cabal y un día como ya está grande y es mayor se fue a quejar porque la dejó toda golpeada no salió de la policía esa vez se lo alcahueteamos porque el mismo alcalde el final le dijo a mi marido regales le decían que chales para que la pierda el trabajo cada día que ella se golpeó le hicimos esa mentira todavía siguió él fregando y la otra también fregando y cuando él perdió su trabajo ya eran tres veces que tenía su cita ya la mujer fue la última que la metió porque así le daba maltrato a la mujer por eso de que se fue por eso de que se fue ahora me gritó quería que por mí se fue la mujer que porque yo la aconsejé y como yo le dije al pato el domingo porque usted quiere estar con su papá antes que la nena viniera se acuerda que yo le dije aunque sea estrechito le voy a armar una a su cama ya se va a comer porque yo no quiero que le golpeen le dijo pero usted no ha querido irse le dije y ahora mire ve lo que le están haciendo le digo así váyase conmigo porque yo tengo la custodia de usted le dijo así entonces llévelo porque usted quiere que agarra mal camino y él no me tiene que gritar porque yo soy su papá le tiene que gritar y si él viniera a bolo un día pero yo no le quiero así delante al pato porque va a agarrar si el pato viniera a bolo drogado un día él no tiene por qué pegar porque él es su tiempo él es el espejo y si entonces sí que porque usted nos grita a nosotros viera que ha sido él no le ha tirado la grimoja en la cara a mi marido es relamido es relamido señor y él no entiende ni al revés ni al revés la verdad se lo estoy diciendo pero usted no le pegó amenaza pero no me ha tocado amenaza y la otra vez cuando dice así a mi marido él dijo yo lo voy a ir a demandar se va a presa ya es mucho es el papá de él se fue pero en el camino Dios tocó su corazón porque solo por la nena lo hago quien le va a comprar los pañales quien va a atender a la nena por eso no pero entonces si trabaja don José hay veces le sale trabajar tres veces por este mar hay veces dos veces hay veces tres veces hay veces cuatro veces le sale su trabajo porque si le sale entonces si él dice que no no tiene nada que comiendo ahí me está que por ustedes que aquí que allá es lo que él dice cuando uno le va a ir a llamar la atención yo me meto por el patojo y mi marido me dice no te estés metiéndome y dejala ahí vos lo querés te nojas pero a mí me duele mientras que yo estoy no tiene yo le lavo la ropa a la nena por amor al patojo y él no por él porque es de la mía yo no quiero que el patojo esté sufriendo porque siempre le pega siempre le grita y él no le tiene porque grita porque ha sido de mala gente voy a ir a ver si está ahí don José si o la nena no creo que esté don José porque no está la moto de él no 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 de fácil ok otro punto con permiso permiso hola hola marilín hola marilín El medita estaba bonita porque ella andaba, aquí se mantenía encerrada, ella andaba, le decía yo le voy a poner su pañal, lo paraba aquí y ve, bien levantaba el pie, levantaba, pero ahora con ese puento que le agarró, se le dio fiebre y convulsión, ahorita ya no, ahí hay que detenerla. Yo la baño cuando viene la mamá, porque aunque el varón me da vergüenza, yo le digo, ahora la paramos, la agarra aquí y le lavo atrás, ahora voltea y le agarra aquí, así, porque yo la lavo bien y la lavo, como así. Si pues con tal de que tener cuidado a la hora de bañarla y no botarla. Él mira ahorita aquí está todo el día, ahí llega la noche mirándola, me ahorita le estaba dando desayuno, él es el encargado y él lo hace, el desayuno lo hace, y sobre eso le viene a gritar, le viene a pegarme, eso es lo que a mí me nota. Pero, ¿cuál será el motivo? Es su carácter, por eso no puedo vivir a morir con él, es su carácter. Pero, eso no es carácter ser violento, pues. Sí, más que todo fue violento, no sé cómo es. Porque pegarle así de la nada, tampoco va, sino que tal vez porque haya hecho algo. Y si ya le contesto, ¿qué hago? Y si ya le contesto, tiene razón, así uno se aburre, se aburre, yo me aburro así, ante ellos, cambiarlo, algo ahí, o sea, hoy me tocaría cambiar, hoy. Y yo, de mi propia, fuera yo otra, chuca, dulce, eso le voy a quitar el pañal, paz, le pongo otro, pero no. Yo traigo un trapo con jabón, y un trapo así, se le vengo a limpiar todo con el trapo con jabón, después le pasa el trapo sin jabón, así. Él me dice, hay pajitas desechados, no le son para recién nacidos, me voy a terminar una cajita de una vez, le digo, ella no quiere eso, porque ya el tubo del popó es tremendo. Y así le hago yo, pero él, como le digo, tiene un carácter así como dijo, muy violento, muy, que a él nadie le manda, lo que él dice, eso se hace. Para todo, se queda todo el día, yo, si regalas conmigo, él es la encargada de todo. Yo no, yo no me meto aquí para, solo me meto cuando le toca limpieza a la mano, ya se imagina a usted. Y así le viene a gritar, le viene a decir, haga esto, haga lo que él tiene que venir a hacer, se traiga, pero así lo tiene muy abandonado. Mira, ahorita veo, fui al mercado, compré a mi dolidita, pues, ahí le vengo a dejar un poco a él, porque él comiendo solo huevo, 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 que él no le deja nada, no, no se aporte. Y yo ya me di cuenta que la nena come más libre, más fácil a mantener, darle uno que tenga caldito. Sí, pues, porque a ella le cuesta masticar. Ajá, le cuesta, y así en seco le cuesta mucho. Otro día le dije yo, bueno, voy a traer caldito, y yo, no, ya lo estoy haciendo, pero yo mire como que fueras que a, no le confío a aquel que le hice un problema, así, mire yo, entonces, ¿qué viene a verme? Yo no lo estaba jugando, pero yo le dije a mi marido, ahí, déjala ahí que miren como así. Yo le doy solo almuerzo, desayuno y cena, ¿no? A saber qué hará él. En cambio, que si me diera él algo a mí, ahí yo soy responsable, que sea una tacita y albamor, les paso para el desayuno, para el almuerzo. Hago yo cuando viene un milluso, porque trabaja en la policía, yo le doy su caldito y albamor, le hago sopa de arroz con chipilín, porque en los comedores solo huevo y frijol colado, y un caldo de pollo de granta, ¿verdad? Entonces, pero él no, no quiere nada. No me agradece los favores que yo le hago. Veo ahorita de ropa montonada, de la neve, si no la toco, yo creo que en la batalla. Eso es lo que yo voy. Y lo que yo no quiero es que le grita. Él dice que lo quiere corregir, pero el pato no hace nada para que él diga sí que lo quiere corregir. Pero sí está estudiando, ¿eh? Está estudiando. Sí, la verdad que lo hemos visto tras de cámaras al muchacho. Unas veces nos ha saludado. Y se ve que es un muchacho sano, pues. Muy honesto. Tranquilo y bien educado. Sí, bien educado. Bien honesto y bien educado. La señora ahí que está alquilando en frente como lo quiere. Porque una vez el hijo de ella venía en moto y le dice, ¿subiste? Y le dice, no, gracias. Todo me viene a decir, a mi su nieto le encontré allá, me dijo. Pero yo no sé por qué hará así, me da lástima que el gran sol. Yo le dije si se subiera allá. De allá, de arriba del cementerio allá hasta la escuela de avenida para acá. ¿Desde el centro de esa manera? Sí, de arriba del cementerio allá. Oye, allá en la otra calle. Sí, pues. Igual que Solón que lleno. Tal vez por pena. Plástima que no encontramos a don Josué al mismo tiempo, ¿verdad? Para que él diera su versión también porque ayer fue que venimos, ¿verdad? Que pasamos por aquí. Ustedes cuando han venido, le estaba a lo que ustedes no le saben examinar. Otro día que vinieron, que dijeron así, no sé si era usted. Ayer no venimos, dijo, que pasó de bien toda la mañana, hace como unos 20 días. Ayer íbamos a venir, dijo, por el agua no venimos, pero el día no estaba hoy. El entran no venía. No me han venido a buscar, no. Vuelvo, vení. No estaba, no sé. La verdad, yo no le he sentido olor porque el olor de eso es así como que bien fuerte. Y más cuando es cerveza se siente el olor bien. En los ojos se le ve bien colorado, bien en sus ojos, aunque se acaba de ver. Yo sí, la verdad, no me he dado cuenta. No, no he sentido. Pero, así que usted es la que lo ve a diario, ¿verdad? Les estoy diciendo lo que es y eso. Quiero lo que le corrija. Y que me paga el lavado de ropa. Y con ese mismo lavado vuelvo yo a sacar un poquito que le vengo de a dejar a él. Sí. Si fue para apoyarse más que todo. Sí, porque no sé si es caro, esto cobran 100 por semana. No, yo pienso que es baratísimo. Baratísimo. O sea, más que todo sería como algo simbólico nada más porque... Cobran 35 por baño. Por bote. Imagínese, ¿y diario un bote? ¿Cuánto es? Sí, sí, sí. Solo en tres días ya son más de 100 que sale. ¿Y solo la ropa de la nena la bote? No, solo la de los tres. No, de los tres no. Yo le digo al patrón también, ven a dejarme su ropa. Ven a dejarme su ropa. ¿Y él alaba? ¿Él alaba? ¿No me lo va a ir a dejar entonces o no tengo la culpa ahí? Cerquito estamos, ven a ver, no me lo va a ir alaba. ¿Cómo le pega al papá cuando él se queda todo el santísimo día con la nena? Él se lo que yo no estoy de acuerdo, le viene a gritar. Y si usted no quiere que lo corrigan, pero... No le digo yo, si usted no quiere que le griten, usted no nos gritaría a nosotros. Y si el pato le gritar, tiene que quedarse callado, no tiene derecho. Hay que corregir porque él mira la mente, pero el pato no es abusivo. Nunca le he oído. Y lo que yo no quiero, yo quiero, pues, yo no sé cómo explicar que viniera alguna persona que la amenace y que le diga que ese esté el pato con mí, porque el de tanto que le hace, el pato puede meter la mano. Parece que tiene 16 cumplidos, es el menor edad. Sí, bueno. Lo que sí me gustaría a mí es de que estuviera Josué, ¿verdad? Y yo. Ajá. Los dos. Sí. Y yo creo que él no vaya a cambiar la versión, ¿verdad? Ya estar así, frente a frente, ¿verdad? No creo yo que él vaya a decir que no es cierto. No, es cierto. Pero yo digo que vamos a ponernos de acuerdo para que estén ustedes dos juntos, ¿verdad? Y tratar de hacerle conciencia a don José, ¿verdad? Ajá. Sí, porque si lo están apoyando, pues, hay que ser agradecidos con ese apoyo, ¿verdad? Porque no van ni la gente afuera y decir, mire, voy a lavar la ropa, o mire, lo voy a dar comida a su hijo. No, no. Es difícil eso. Y hay que ponerle que por la edad que tiene el jovencito, pues, pegarle, ahí sí que a ninguna edad es correcto, ¿verdad? Pegarle a alguien por gusto. Sí, justificado. Y menos a esta edad que él tiene. Y después, no, nació de sus voluntades decir, que hoy tiene mamá, queremos hablar con él. Es que sí le preguntamos a él. A él no dijo. No, él, o sea, de él salió a decir que usted le ayudaba con la ropa. Ajá. Eso lo dijo. Eso sí lo dijo. Y que usted le ayudaba a veces también con la comida y que la venía a limpiar, a cuidar. Eso lo dijo porque no vamos a mentir nosotros también. Pero cuando nosotros le dijimos que usted nos había hablado allá, él... No le diera. No, porque de todas maneras él ya había visto aquí, creo, en la ventana. Sí. Entonces, este, fue donde él creyó que había sido la otra persona, no vio que era usted. Pero sí, él, él lo dijo de que usted le apoya a él. Sí, eso sí está, estamos conscientes. Ajá, y también dijo de que a veces viene la que, la señora que fue su esposa a ayudarle también, eso lo dijo. Ajá. Pero... Yo no soy mala gente, yo le digo, dele los pasajes a él porque él trabaja y alquílale. Dele los pasajes. Porque otra persona más, no le puede echar la mano más que solo ella y yo. Ajá. Yo sí soy consciente. Ajá. Eso es lo que pegó al pato del domingo, no solo el domingo, y siempre lo hace, siempre es lo que a mí me apera, pero uno le viene a hablar, ay Dios rega, y lo agarra con manadas a veces y así, ¿no? Sí, es molesto eso, pues, porque es su nieto, ¿no? Sí, así es. Y como dice usted, le pega sin fundamentos, sin motivos. Sí. Porque como dice usted, él es bien tranquilo, no molesta, no sale, al contrario está el cuidado de su hermana, ¿no? Ahí está, nos dice, mire la edad que tiene, solo ahí se va a ir a sentar. Solo ahorita que está la nena. No, y por la edad que él tiene, él no pensaría en ningún momento de venir a cuidar a la hermana sino andar en la calle con sus amigos, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo le digo. Ajá. Yo tengo otros nietos más. ¿No se cae la nena ahí? No, no se cae. Salen, él no, él no sale, él aquí se está. Fuera otro abusivo, como le repito, mire papá, usted ya viene, yo estoy listo con la nena y ya agarra también y se va y viene, no, pero él, no, él ahí se está, hasta lo vuelve a dejar más y se vuelve. Yo le digo, yo le digo un día a usted, José, ahorita usted ya vino a decir, yo no creo que le salió de otro viaje ya tarde, cuide un poco a la nena, no le deja la responsabilidad a él. Ah, usted no se meta, mi hija, a mí me salió de otro viaje, pero con él que entra. Sí, pues. Pero sí nos vamos a poner de acuerdo para estar todos juntos y hablar, ver a mamá. Está bien. Entonces, pendiente. Que sea de lunes a jueves. ¿De lunes a jueves? Sí, pues. Y como en decir, el día de hoy, jueves todavía, mañana jueves, ¿verdad? Sí. Va. El viernes y sábado no voy a estar. Ah, bueno. Que sea la otra semana, que sea de lunes para jueves. Bueno, si no, lo que vamos a hacer es de que nos das un número de teléfono cuando terminemos de grabar y ya entonces ya le llamamos para ver si están los dos. Ajá. Yo no tengo un número de teléfono. Ah, no tiene. No, solo el de mi marido se lo voy a dar. Ah, bueno, entonces, pendiente fue mucha para hablar ahí con don José, sobre todo esto. Nos vemos, Marilyn. Adiós, Marilyn. Sí, no, yo tengo amor que le quería preguntar. Adiós, Marilyn. Succeed. 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 Succeed.